La libertad es como si tú consiguieras volar Y aparte de todo con felicidad Y dime tú serás Verás, volarás, volarás, volarás Sentirás que la libertad te araña Volarás, volarás, volarás Alcanzar la libertad Vamos ya, es el momento de hablar No hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar Y aparte de todo con felicidad Y dime tú serás Verás, volarás, volarás, volarás Volarás, volarás, sentirás Que la libertad te araña Volarás, volarás Alcanzar la libertad Es el momento en el cual Y todos juntos vamos a estar Todos debemos luchar Seremos libres Volarás, volarás, volarás Sentirás que la libertad te araña Volarás, volarás, volarás Alcanzar la libertad Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás Volarás, volarás